Viva Tempupa Viva Tempupa y hay que recordar Tiempos viejos que no volverán Viva Tempupa y hay que recordar El metate y el bolino de mar Viva Tempupa y hay que recordar Tiempos viejos que no volverán Viva Tempupa y hay que recordar El metate y el bolino de mar Viva Tempupa y hay que recordar Viva Tempupa y hay que recordar Tiempos viejos que no volverán Viva Tempupa y hay que recordar El metate y el bolino de mar Viva Tempupa y hay que recordar Tiempos viejos que no volverán Viva Tempupa y hay que recordar Viva Tempupa y hay que recordar El metate y el bolino de mar Viva Tempupa y hay que recordar Viva Tempupa y hay que recordar Tiempos viejos que no volverán Viva Tempupa y hay que recordar El metate y el bolino de mar Viva Tempupa y hay que recordar Viva Tempupa y hay que recordar Tiempos viejos que no volverán Viva Tempupa y hay que recordar El metate y el bolino de mar Viva Tempupa y hay que recordar Tiempos viejos que no volverán